Ante la amenaza de la tormenta tropical Zara y las intensas lluvias, las autoridades de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional implementaron un plan de respuesta inmediata para atender las emergencias. La Policía Nacional movilizó más de 10 camiones y microbuses desde Tegustigalpa hacia las zonas afectadas, además de tres botes tipo Zodiac, chalecos salvavidas, cuerdas para rescates acuáticos, kits médicos y patrullas, junto con otros recursos logísticos necesarios para la misión. Intivoca, la Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Prevención UD-10, implementando el Modelo Nacional de Servicio de Policía Comunitaria, en conjunto con funcionarios asignados al programa Grey, realizó una visita para donar ropa y alimentación. La acción policial se efectuó en el Hospital Enrique Aguilar Cerrato del Departamento de Intivoca. Los agentes policiales, al tener conocimiento de la situación, apoyaron a las personas junto a sus familiares en esta época de lluvia. Santa Bárbara, más de 20 niños se unieron a las actividades realizadas por agentes de la Unidad Metropolitana de Policía número 22, con el propósito de crear un ambiente de respeto y convivencia social con los niños de la comunidad. Se realizaron diferentes juegos y actividades, esto con el objetivo de pasar un rato agradable con los niños. Ciguatepeque, la División de la Policía Escolar a través de la Unidad Metropolitana de Prevención número 16, clausuró tres centros educativos que estaban intervenidos por el programa GREY en este año 2024. El programa GREY se impartió a varios centros educativos de los cuales clausuraron tres, mismos que se detallan como ser el Centro de Educación Básica Juan Ramón Molina de la Aldea Rincón, Centro de Educación Básica Canadá de la Colonia Canadá y el Instituto Liceo Católico Cristo Rey del Barrio Las Américas de la Zona Central. Oda y Rodríguez, La Patrulla TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!